1, 2, 3, 1, 2 1, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 1! Yo he vuelo a la verdad, que me vine a la verdad Y a la verdad y a la verdad O a la verdad, ya no me vengo a la verdad Y a la verdad y a la verdad Y a la verdad que no me hay que no sabe de una de las llaves con el vino y que te cobren dos por virales del cielo pero en ropa choroy, una colaboración que te viene un mamuche, que es una decepción el colla te molesta, no quieres al peruano el chile no es traidor con el malo boliviano, al oír a tu vida con la humanidad con el guión de una vida no te lo has con el marco, no te lo has con el marco por lo que te cuide, te lo has con el marco por favor, me no lo has con el marco no te lo has con el marco No tengo el tiempo para esperar que tu conciencia caiga en cuenta de lo que pasa ahí afuera, si bien adentro te sientes bien, bien quédate ahí adentro, pero te advierto que todo vuelve, es una rueda hoy estás arriba, mañana estás afuera, te lo explico mejor cuando te toquen el bolsillo, cuando te toquen el trabajo, cuando te toquen un hijo ay, cuando te toquen ese pequeño, tu pequeño espacio de poder ay, vas a ver, te toco la puerta y te digo que tengo corazón sensibilidad, un poco de razón, que no le sirve a nadie que cante más o menos bien o me trote el micrófono, me vea más de cien mil eso me quedó, y me quedé que no me esfuerzo a escribir cuando no tengo nada, nada para decir ah, vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a jugar aquí . ¡Gracias! 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 ¡Gracias!